Carlos Llanes, en música de los hermanos Llanes, la letra de Carlos Llanes y Vicente Rodríguez y son el equipo Promesa, dos peñas, duendes y contigo ahí tigre. Bienvenidos los buenos carnavaleros de Valverde que ya se sitúan en la puesta en escena en el escenario del Gran Teatro, dispuestos a cantar y a romper el hielo de la noche que no hay mucho porque ya la gente está animada nada más que entrar aquí en el Gran Teatro y tomar asiento en su butaca. ¡Gracias! Son las estrellas en mi techo Tengo por sangre su voz Son las espigas en mi lecho Medio siglo trabajando en busca de paz Por los campos andaluces de tierra dorada Bajo lluvias, sol y viento sin perder la fe De ir labrando con las manos un nuevo amanecer Medio siglo trabajando en busca de paz Por los campos andaluces de tierra dorada Bajo lluvias, sol y viento sin perder la fe Bajo lluvias, sol y viento sin perder la fe De ir labrando con las manos un nuevo amanecer 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 Esta ha sido la presentación de la comparsa que nos llega desde Valverde del camino de sol a sol. El disfraz además, Manolo, pues en consonancia con el nombre de la comparsa. Eso de estar de sol a sol, cegando con esos sombreros de paja y en plena siga, y sigue. Música Rechazó gente extranjera, hoy dice la prensa que fue asesinada una mujer negra porque era dominicana y carita ni yo, de mancha real. Ahora se le niega el derecho de estudiar. Si alcanzamos tierra, ¿dónde me esconderé? Ya no queda sitio, aquí se nos trata como unos proscritos. Música 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 Que bonita reflexión, queridos y queridas oyentes, que bonita reflexión sobre el racismo, sobre la xenofobia y sobre eso que desde luego tenemos en eslogan ahora, para recordarnos en publicidad del Ministerio de Asuntos Sociales y otros organismos, y es que democracia es igualdad, que somos todos iguales independientemente del color o de la raza. Además son canciones que llegan, Manolo, pero vamos a dejar porque ellos contigo. Música Y dejamos la casa a la carbonera, bastante descartarán, y de siete tíos se fueron cinco para el hospital, y los dos restantes con unas cortas llegaron hasta el cuartel, ¿dónde están los cacos? Partía de Golfo, vamos a ver. Oye, mira tú, que todos los cacos son estrella del sur. Música Estoy desde muy temprano, trabajando la cosecha, trabajando la cosecha, y al llegar los carnavales, la copa de la palma, salivian todos mis males. Música Están cantando realmente muy bien, y además una curiosidad, María José, querido oyente, y es, como ocurre con algunas agrupaciones, más de uno lleva las letras pintadas en la palma de la mano para que no se le olvide. Ah, yo creo que alguno se miraba la palma de la mano. Música Música Segundo cumple de la noche de esta comparsa. Como estamos en carnavales, perdóname que te llame María José Maripuri. Maripuri, son buenos. Maripuri porque han dicho ellos, en carnavales, vamos a por Maripuri. Bueno, pues hay público que le está animando, a lo mejor hay valverdeños que se han desplazado desde su pueblo, desde su tierra, para verlos actuar aquí en este concurso provincial del Gran Teatro. Música Música Ay, perdona Tate, pero no es venta de facanía, es venta de facanía, y cómo no, el escaparate, con la puchera de calabaza, frío, lobo, oreja, tortillas, curubelos, petiños y engañamerías. Música Música Fakanía, ¿no? Música Sobre todo porque nos sentimos también de la provincia, ¿no? Y yo creo que lo del año pasado fue un poco injusto, entonces, alabamos a Huelva y criticamos lo que pasó el año pasado. Gracias. Bueno, pues ya lo han oído, un vaso doble dedicado a Huelva, de la buena gente de Valverde del Camino. Un bonito centenario, tuvo lugar en Sevilla, este año pasado, ¡qué maravilla! Música 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 Para el campesino que trabaja con dolor. Que desvazas a tu nombre, a los tiempos corren. Para el campesino que trabaja con dolor. Pero llegó la hora de empezar a disfrutar. Se acercan los vientos nuevos, la brisa del carnaval. Abre los ojos, niña, y mira con ilusión. La mezcla de fantasía con mil brotes de sudor. Oye mi canto, niña, cada nota de mi voz. Es una copla encendida que brilla de sol a sol. Hoy dos vecinas fomentan que el carnaval se está acabando. Lo vamos a lamentar. Cada vez hay menos murgas dijo la prensa local. Esa que dice todo el año que fomenta el carnaval. Sepan ustedes que dicha prensa local, con sus palabras de ignorancia habitual. publicó unos escritos que firmó la editorial. E hizo que más de una murga abandonara el carnaval. Desde aquí mis palabras de agradecimiento. Lo vais consiguiendo cada vez hay menos. Mi carnaval se muere por muchos motivos. Todos somos culpables de este desatino. Qué sencillo es que en cáncer esté un buen asiento. Lamentarse de que esto vaya decayendo. Pero si una comparsa le pide su ayuda. Te llaman chabacano y luego te insultan. Recuerdo aquel lugar. En que por fin nos reunimos. Con ganas de ensayar. Llegar aquí era mi objetivo. Soñaba con hacer. Una comparsa de aire nuevo. Tal vez si lo logré. Y si es así valió la pena. Nuestro esfuerzo. Hoy saqué una letra para la comparsa. Te la daré. O traeme la guitarra. ¿Dónde está el cajita? Y el que toca el bombo nunca destacó. Por tener puntualidad. Vamos a hacerle ganas. Que es el primer año. Que si trabajamos no habrá desengaños. Hay que apresurarse. Que ya falta poco. Vamos a ensayar. Que se acerque el carnaval. Hoy saqué una letra para la comparsa. Te la daré. O traeme la guitarra. ¿Dónde está el cajita? Y el que toca el bombo nunca destacó. Por tener puntualidad. Vamos a echarle ganas. Que es el primer año. Que si trabajamos no habrá desengaños. Hay que apresurarse. Que ya falta poco. Vamos a ensayar. Que se acerque el carnaval. Hoy saqué una letra para la comparsa. Te la daré. O traeme la guitarra. ¿Dónde está el cajita? Y el que toca el bombo nunca destacó. Por tener puntualidad. Vamos a echarle ganas. Que es el primer año. Que si trabajamos no habrá desengaños. Hay que apresurarse. Y si es así valió la pena. Nuestro esfuerzo. A las cuatro acabó la novela. De amiga ahí. Una rica muchachita infeliz. Y su esposo Carlos Alfredo. Es un traidor. Con Viviana y Bárbara. Digo. Una sobrina. De una tal Balmina. La otra conquista. Mi muy buena amiga. Y las dos se lo camelaron. A Mariana van a liberar. Carlos Alfredo y a Vigarín. Mientras cheitos testigos desde el portal. A Mariana van a liberar. Carlos Alfredo y a Vigarín. Mientras cheitos testigos desde el portal. Niños que fueron testigos ya. De una guerra marigna. Y que un mal día han de emigrar. De bosqueas de govina. Habéis llegado a España hoy. Y mi tierra es tu casa. Hasta que un día puedas volver. No pierdas la esperanza. ¿Quién fue el que te robó la paz? Ven, vamos a jugar. Mi melodía es para ti. Deseando que vuelvas a reír. Mientras la guitarra mía. ¿Quién fue el que te robó la paz? Ven, vamos a jugar. Mi melodía es para ti. Deseando que vuelvas a reír. Mientras la guitarra mía. Sigue y sigue sonando. Quiero decir que te trae. No fue sencillo llevarlo. Y aunque parezca que todo. Está tranquilo en el campo. Sepan que corre la sangre. Por culpa de cuatro gatos. Hay desiguales repartos. Sigue habiendo casiquismo. Algunos beneficiados. Pero siempre son los mismos. Los que se llevan los palos. Las semillas que yo planto. Cuando de por fin sus frutos. Será del terrateniente. Será del terrateniente. Será del terrateniente. Y para mí los tributos. Y para mí los tributos. Ya cual ha sido mi suerte. La 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 la. La 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 la. ¡Aplausos! El final de la actuación de esta comparsa de Valverde que ha logrado levantar a las damas, a la corte, a la choquera Ahí tenemos además, cada día vienen vestidas normalmente van cambiándose de disfroce y visten muy bien la choquera mayor, choquera infantil y sus cortes y desde luego están levantados María José pero también buena parte del público porque hemos entrado muy bien en la noche de hoy con esta agrupación con mucha ternura y que ha tenido, queridos y queridas oyentes ha tenido en su ternura, en sus letras han estado aires de muy, 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 muy ¿de quién lo tenía yo notado por aquí? Pues han hecho una vuelta a hablar de la... De la xenofobia, de los niños bosnia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!